El mercado de valores es aquel en que se realizan las operaciones de compra y venta de valores de corto, mediano y largo plazo emitidos por entidades de carácter público o privado. En el mercado primario, cuando se colocan los valores por primera vez, se canalizan los recursos desde los inversionistas hacia los emisores para financiar sus actividades. En el mercado secundario, se negocian los valores que fueron previamente emitidos y colocados. Es decir, que en el mercado secundario, cuando compras un valor, lo haces a otro inversionista que ya los tenía en posesión, no al emisor. Este es el mercado que le da liquidez a tu valor. En el mercado de valores, tenemos por un lado los inversionistas que están comprando, demandando los valores. Estos pueden ser personas físicas como tú y personas jurídicas o empresas privadas. También pueden ser empresas públicas, bancos públicos y privados y otras entidades. Por el otro lado, tenemos a los emisores de valores, que son los que están vendiendo, ofreciendo los valores. Esto pueden ser agencias del gobierno, bancos públicos y privados, empresas privadas y otras entidades. Los emisores realizan sus emisiones para financiar sus actividades. La conexión entre los inversionistas y los emisores se realiza a través de los intermediarios de valores autorizados, como son los puestos de bolsa. El mercado se encuentra regulado por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana. Este es un organismo autónomo y descentralizado del Estado, que tiene por objeto promover un mercado de valores ordenado, eficiente y transparente. Proteger a los inversionistas. Velar por el cumplimiento de la Ley del Mercado de Valores número 249-17 y mitigar el riesgo sistémico, mediante la regulación y la fiscalización de las personas físicas y jurídicas que operan en el mercado de valores. Dentro de sus funciones principales se encuentran autorizar las ofertas públicas de valores, así como aprobar la apertura y funcionamiento de las bolsas de los intermediarios de valores y de las demás instituciones participantes en el mercado. Organizar y mantener el registro del mercado de valores, en el cual se inscribirá la información pública de los valores, sus emisores y demás personas físicas o morales participantes en el mercado de valores. Para más información puedes entrar a su página web. La Bolsa y Mercado de Valores es una entidad de carácter privado que ofrece la plataforma tecnológica donde concurre la oferta y la demanda. Constituye un espacio de negociación, suscripción y colocación de los valores tanto de renta fija como de renta variable, promoviendo un ambiente de liquidez. Sus accionistas son en su mayoría los puestos de bolsa autorizados para operar en el mercado. Para más información puedes entrar a su página web. Cebaldome es la única entidad autorizada para ofrecer los servicios de depósito centralizado en el país, facilitando las transacciones en un marco de seguridad y transparencia. Los depósitos centralizados de valores son entidades especializadas que reciben los valores en calidad de depósito para custodiarlos y administrarlos en un sistema computarizado de alta seguridad. Su principal objetivo es disminuir el riesgo que representa para los inversionistas, como tú, el manejo de títulos físicos, facilitando la negociación en el mercado secundario y el pago de los intereses y capital por parte de los emisores. Sus accionistas son. Para más información puedes entrar en su página web. Los intermediarios de valores son sociedades anónimas cuyo objeto social es la intermediación de valores de oferta pública y demás actividades autorizadas previstas en la ley. Los puestos de bolsa son intermediarios de valores inscritos en una bolsa de valores que pueden operar tanto en los mecanismos centralizados de negociación como en el mercado OTC. Los agentes de valores son intermediarios de valores que solamente operan fuera de bolsa. Los corredores de valores son las personas físicas que en representación de un intermediario de valores pueden realizar operaciones con los valores de oferta pública. Para ser un corredor de valores y obtener tu licencia debes de tomar un examen en la superintendencia de valores. Parval fue el primer puesto de bolsa en ser autorizado para operar por la superintendencia de valores. También fue el primero en contar con un corredor de valores autorizado. Se encuentra inscrito en la Bolsa y Mercado de Valores de la República Dominicana, BBRD. Somos una empresa del grupo RISEC, el cual formó parte del comité fundador de la Bolsa de Valores en el país. Ofrecemos servicios de intermediación de valores, compra y venta en el mercado secundario, así como de asesoría en la estructuración y colocación de valores en el mercado primario. En Parval somos una gran familia. Ven y forma parte de ella. Para más información puedes entrar a nuestra página web.